¡Bien! 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 ¡Bravo! Isa! ¿El calor que hace? ¿El calor de aquellos? Con el perdón de mi esposito Pero la verdad es que No, no, no huya Y se la prométeme que va a volver a bailar Si usted lo salva, ¿qué número es? 18 Siempre ha sido bien mayasa, ¿no? La rubia animadora no fue la única dama Que terminó cautivada con la figura del actor